Música With them fake ass lines, about them fake ass lines Fuck you, who's just believing in your own life? I don't know, I'm the eight to suck your disease, and let's suck your disease Now John, tell us really what it represents Palabras sin antifaz, al ras de la falsedad Ya que de frente saludan y espaldas sacan puñal Miel sin panal, en el estudio street and black real Sin parar, no me hace falta decir I'm back What the fuck is wrong with the rappers? En busca de catchy fama, underrated, baby, I'm unhappy Pelado al rapper, carroll, cradle, realmente relato lo que me late Original hip hop, es lo viven sin vía de escape Mientras pasa el tiempo, este es mi alimento Mientras otros hablan, es su pasatiempo Yo encerrado en el estudio como un concierto Otros dedicados a apagar el movimiento Fiel creyente de que las palabras se las lleva el viento Pero el rap y el hip hop está atento Este filtro es lo malo que es tu pensamiento Fuck oloroque, con eso yo no estoy de acuerdo Extinguido y muerto en el baúl de los recuerdos Te quedaste prisionero de tu polvoriento verso Drop group, mi universo, big noise con fundamento Parados en la escena y tú escuchando en el asiento All the best, fuck the rest, rap real siempre verídico Gira internacional, siempre con formato físico MC's underground contra tombos y milicos Antilingua de víboras contra caballos circos Años por el camino de la rima, frías esquinas Equilibrio y calibre esquivando mentiras, yo no mi prima Planto semillas en ruinas, recojo almíbar pampinas Vienen por polen pero se clavan mis espinas Domina la escena y no el comentario Apaga el wifi para ir a encontrarme calling for el barrio Sigo inexorable, alguno trafalario Sin represalias a malias crecen solas en mi pantano Gusanos Por la fama no te cagues al de al lado Porque todo lo que has criticado nada te ha dejado La ropa sucia en casa acude un buen lavado Si sale sucio de mente no será sofisticado Aprende de esta lección Habla por hablar solo fomenta tu errónea dirección Hoy en día hay mucha dispersión Pero antes era todo con intención Sin cinema ni ficción Cinismo, hipocresía aquí vemos por montón Solo copias de la copia y sinónimos de usurpación Aclaro del principio el hip hop mi religión Y no estamos en competencia con ningún weón Navegamos la pista te cortamos el tránsito Rompemos los parlantes con mastering al máximo Productos de MTV son tus ídolos de plástico El control de calidad aquí siempre ha sido drástico